El Islam es tu suerte La dignidad de un pueblo, a vida o a muerte Desde la retija te das cuenta es pa' llorar Que ya hace mucho tiempo matan a tu dignidad Que ya no eres tú, que es más, solo otra sombra más Desde la retija los diez tienen que extrañar ¡Ajel! Objetivo, a muerte ¡Ajel! El Islam es tu suerte ¡Ajel! La dignidad de un pueblo, a vida o a muerte ¡Ajel! Objetivo, a muerte ¡Ajel! El Islam es tu suerte ¡Ajel! La dignidad de un pueblo, a vida o a muerte